Un hecho fortuito, lamentable, ocurrió este 6 de junio en la capital del estado, en Morelia, Michoacán. Allá por una populosa zona que se conoce como Villas del Pedregal hay una escuela primaria llamada Revolución. Ayer por la tarde volvió a llover en Morelia. Y en algún momento un niño se estaba moviendo fuera de su salón de clases en el plantel. Se puso o se refugió abajo de un árbol cuando empezó a sentir la lluvia y un rayo cayó y lo mató. De verdad son de esos hechos que uno lamenta y que uno no se explica. Es una situación de verdad que sorprende, que duele, pero que no deja de ser un acto fortuito. Y lo digo con todo respeto. No es la primera vez tampoco que ocurra una desgracia así en Morelia, que caiga un rayo y que mate a las personas que se están refugiando en un árbol. Eso ya lo sabemos que no se debe de hacer, pero es un niño. Tampoco podemos ni siquiera pensar en culparlo a él. Pero ¿qué fue lo que pasó, Liliana Jiménez? Adelante. Don José, muy buenas tardes. De nuevo, cuéntate, saludo. Déjame informarte lo que se registró la tarde del día de ayer en esta capital. Y es que un niño murió al ser impactado por un rayo cuando estaba sentado junto a un árbol ubicado en el traspatio de la Escuela Primaria Revolución perteneciente a la colonia San José Itzícuaro. De acuerdo a la información, la pequeña víctima es alumno de esa escuela y respondía el nombre de Cristian Alberto, de nueve años de edad. Los lamentables hechos se registraron la tarde de ayer cuando este jovencito salió del salón y se refugió debajo de un árbol donde fue impactado por un rayo. Los maestros al escuchar el estruendo de inmediato salieron y se percataron que este jovencito Cristian Alberto estaba inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos y de la policía de Morelia. De inmediato llegaron hasta esta escuela y le brindaron las primeras atenciones al pequeñito confirmando que este ya había fallecido, por lo que se acordonó la zona en espera del arribo del personal de la Fiscalía. Una vez que llegaron, realizaron las investigaciones correspondientes relacionadas a la muerte de este pequeñito que recibió un impacto por un rayo, por lo que las autoridades ya investigan qué se encontraba haciendo fuera de su salón, además de si contaban con pararrayos la escuela y así poder deslindar responsabilidades, Juan José, pues es lo que se registró la tarde del día de ayer en esta capital.